Después de una larga travesía en el mar, ¿qué mejor que venir aquí a comer un plato de fideuá que está preparando Hassan? ¿Qué está cocinando? Una fideuá para 200 personas, fideuá de marisco ¿Y cuántos ingredientes y kilos ha necesitado? Por lo menos echarle unos 15 kilos de fideuá, 10 kilos de picado, 10 kilos de gamba, que salga bueno ¿Y estos días ha sido usted también el que ha estado cocinando? Sí, ayer, sí, ayer, hoy, mañana ¿Y qué va a hacer mañana? Mañana toca arroz mixto, de carne, pollo y marisco ¿Entonces cada día decide un plato distinto para...? Sí, sí, lo que piden los clientes, ellos que mandan ¿Y esto qué son, patatas? Son patatas fritas para los niños chicos y pollo frito, sí, todavía estamos preparando ¿Entonces para los niños hay platos distintos? Sí, platos distintos, sí, para los mayores fideuá, los niños tienen un menú, pollo frito y patatas fritas Es que los disfruten ¿Y habéis asistido a actividades de la semana náutica? Sí, a todas ¿Qué es lo que más os gusta? Acuagín No, salvamento A ver, cuéntanos la experiencia en la moto de agua Muy guay ¿Y cuántos niños sois aquí todos los días? Niños pequeños Diecisiete más o menos Bueno, esto es una atención que se les da a los participantes Para que cuando llegan de la regata Que suelen llegar relativamente tarde, a las cuatro o cinco de la tarde Aunque llevan un avituallamiento en los barcos para montar entre pies Cuando ya lleguen a tierra tengan algo más sólido de comer En este caso, hoy toca una fideuá ¿Qué hacéis aquí? Esperando que lleguen los velas La regata Que lleguen los regatistas Para ver cómo ha ido el día Y de paso los van a invitar a una cervecita también De todo un poco ¿Tenéis algún familiar que está participando? Como regatista no Pero tanto mi padre como yo somos de barco de apoyo ¿Y qué es un barco de apoyo? Básicamente es un barco normalmente a motor En vez de ser de vela Que su función es como los bomberos en la carrera Estamos en mitad del mar esperando a que pase algo Esperando a que no pase, obviamente O sea, que no se hunda ninguno Que no haya problemas con las velas Para ir a recogerlo ¿Y habéis venido todas las tardes aquí a tomaros algún tentempié? Primer día hoy ¿Cuál es vuestra responsabilidad aquí en la semana náutica? Pues yo estoy en movilidad Mi cargo es vigilar lo que es la zona O hacer falta alguna ayuda Tengo que ayudar a lo que sea Por ejemplo, en este caso Si me piden ayuda para servir los platos y demás O como he hecho aquí, poner las mesas Pues lo hago Pero mi cargo es la seguridad ¿Cuál es su responsabilidad aquí? Bueno, pues nosotros tenemos un barco de apoyo Que se llama Windy Que colaboramos todos los años con la semana náutica Y aquí estamos de exposición de la semana náutica Para sacar a prensa Para sacar a invitados Y bueno, depende del día Y ahora lo que estamos esperando es el arroz Es fideuá Fideuá, ayer fue arroz, sí ¿Y vienen todos los días aquí a comer? Bueno, entra dentro de la semana náutica Las payas que se hacen Pues reúne a toda la tripulación de los barcos Y es un momento bonito De reunión, de hablar De los incidentes que ha habido Bueno, del rollito este de la semana náutica ¿Y se les va a dar de comer algún plato típico de aquí, de Melilla? Eso no lo sé No lo sé Aquí hay sorpresas Ayer fue arroz, que estuvo muy bien Y hoy hay fideuá Pues aquí estamos sin comer, esperando ¿Cómo va el día aquí? Muy bien, bueno, acabamos de empezar a servir comida Y la bebida la vamos a empezar a poner ahora Porque la fideuá se ha regresado un poco Porque los barcos no llegan ¿Y qué es lo que más se pide aquí la gente? Bueno, la cervecita fresquita nos falta, la verdad ¿Y llevas aquí todos los días trabajando? Sí, todos los días estábamos mis compañeros y yo en un taller por la mañana de manualidades Y lunes, martes y miércoles, desde allí hasta mañana Pues aquí también, en la barra Y luego vas a probar tú también el fideuá ¿Qué están preparando? Bueno, me encantaría probarlo, pero sí celíaca Así que no, pero la paella de ayer sí la probé Y estaba súper buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!